¡Ay, niño! No te cuento solita por la calle Yo me siento enamorado Yo me siento muy triste solo Yo vivo, yo voy, cada día yo te quiero un baño Yo vivo, yo vivo, cada día yo te quiero un baño Yo vivo, yo voy, cada día yo te quiero un baño